Cumplir esa promesa Tomemos una Apple Ábrele ese alivio rápido Con poder que dura Vamos a ser compañeros de aventura Salud Bienvenidos a un silaguejo Bueno, vamos a ver Oigan, vi que en la casa están pensando en ir a el censo Pero no es peligroso Para nada Hace 10 años estaba como tú ¿No quieren? Y mira, aquí sigo Tu información personal no se puede compartir Ni con la migra, ni con la policía No te preocupes Bueno, pues está bien, ¿no? ¿Listos para ganar? ¿Nos pueden formular en el censo, por favor? Bien, el censo hoy Dale forma a tu futuro Empieza aquí ¿Por qué le voy a la América? A América no le vas A la América es Porque me enseñó que los milagros existen Es llevar de tristeza y de felicidad A la América no se le va Sin ayer mi corazón Somos América Tiempo employee Presentando Fant ned Mustafa Fantástica el primer pasajero Facial conmigración de fuerza losado enchada con dos sal soul planta Están al hospital elegimos total casa lactando dieteg vamos sample c Medicaid en a dia comida La Sweet and Tangy Bacon Slinger 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 La Sweet and Tangy Bacon Slinger